Música Terminó la reunión precisamente con las diferentes autoridades sobre el tema del INPE, la situación carcelaria. ¿Qué balance después hace el rector? Sí, yo creo que en principio tenemos un balance muy positivo de la reunión del día de hoy. Ya habíamos hecho algunas reuniones intentando resolver una crisis que se está ocasionando en la cárcel de Cúcuta, especialmente debido a la implementación del plan reglamento por parte de los sindicatos del INPE, que tienen unas demandas sobre población carcelaria y unas condiciones de hacinamiento y otros aspectos que denotan una violación de derechos humanos como ya todos sabemos que existe en Colombia en las cárceles de nuestro país. Digo positivo porque hemos intentado que los alcaldes básicamente hagan un aporte significativo a los centros penitenciarios, pues dado que su competencia así lo demanda, los sindicatos deben ser asumidos o apoyados por los municipios y los entes territoriales y bueno, hoy hemos hecho una revisión nuevamente de estos compromisos. La idea es que los alcaldes se sigan comprometiendo con aportar unos recursos importantes. La gobernación ha liderado este proceso de apoyo al tema penitenciario y pues nuestra intención y propósito es que los alcaldes también lo hagan. En segundo lugar, pues con la dirección del INPE y el sindicato se logró un primer acuerdo para facilitar el ingreso de todas aquellas personas que están en las estaciones de policía represadas por el cierre de la cárcel y que tienen la condición de detención domiciliaria que deben ir a la cárcel para luego llevarlas a su domicilio. De tal manera que estamos aspirando a descongestionar unas 35 personas que hoy están detenidas las estaciones de policía y esto nos ayuda a avanzar positivamente en que la operación reglamento que está implementando el sindicato sea levantada de manera definitiva en la medida que hayan unos acuerdos, unos compromisos y unas acciones reales para beneficio de la población carcelaria. De todo, no hay superpoblaciones y la buena noticia es que levantaron la obra de reglamento, pero ¿se ha pensado en fortalecer la cárcel, ampliarla precisamente para evitar todo este tipo de vacinación? Bueno, yo quiero precisar que el plan reglamento como tal, el sindicato ha expresado que no lo levanta, de alguna manera lo que hace es facilitar el ingreso de algunos detenidos que están en las estaciones y progresivamente en la medida que se vayan cumpliendo compromisos pues el plan puede ser levantado totalmente, de tal manera que pienso que es un proceso que se va a llevar tiempo y que aspiramos que las autoridades municipales nos apoyen en este propósito de apoyar a los cárceles y en esa medida pues no tener esta dificultad que tenemos hoy en día. Quería resaltar que pues las condiciones de las cárceles en Colombia y Cúcuta no es la excepción, siempre ha habido dificultades por el hacinamiento y la sobrepoblación. Esto nos invita a todas las autoridades a plantear unas acciones más estructurales en compañía del gobierno nacional y decirle que es necesario pues apuntarle a unas inversiones significativas para el tema carcelario y que pues este tipo de situaciones que hoy nos generan crisis humanitaria por así decirlo pues no se sigan repitiendo en el futuro. Nos invita, una vez más insisto, en que podamos pensar en unas soluciones más estructurales, más definitivas y de mucho mayor impacto. Doctor, que me estoy acordando y para cambiarle el tema de la gente que está secuestrado, que se ha presentado en las últimas semanas, ¿qué se conoce de ese tema? Sí, infortunadamente tenemos todavía tres personas secuestradas en el día de hoy se supo de un secuestro en territorio venezolano, en San Antonio, unos metros más allá de los puntos de migración y, pero pues hace pocos minutos las autoridades policiales nos han informado de que ya ha sido liberado, pero seguimos teniendo en secuestro a tres personas que nos preocupan mucho, el exalcalde del Toledo, Carlos Omar y dos comerciantes en la provincia de Ocaña, en Convención y Ocaña. El informe que tenemos de las autoridades es que pues están trabajando en los organismos de inteligencia. Nosotros de la gobernación seguimos rechazando este tipo de hechos, seguimos exigiendo la liberación pronta e inmediata, nuestra solidaridad con las familias y estamos invitando a la comunidad que nos apoye con el suministro de información que pueda dar con el paradero de estas personas y las autoridades puedan adelantar unas operaciones militares o policiales que logren el rescate de los secuestrados, de tal manera que esperamos que en los próximos días las autoridades tengan resultados positivos. ¡Gracias!